Soy viajero del planeta vine al mundo en cometa donde quiera me quedaré y en la tierra yo viviré pasajero sin boletas y papeles no hay receta de la guerra me vengaré y saliré intentaré No toco puertas, busco abiertas si están cerradas por mi quedarán desiertas no busco tu permiso, no necesito hechizo para compenserte de algo tan preciso aquí hay lugar de sobra, aquí nadie estorba si hay tierra y hay mar, usted porque me cobra no hay nada que no sea más sano repartir de eso se trata el truco, vivir, dejar vivir salí adelante sin un destino pensado, abrirme a paso siempre fue lo que he buscado ir al encuentro a mi paso de un camino yo sé por donde empiezo, sé donde termino yo sé por donde ir, sé que quiero hacer no tengo miedo a que te pueda parecer la libre va mi paso, no teme al fracaso y así avanzo yo, no creas que es espacio Oh no! 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 El balcero de Patera nadie sabe que le espera a la orilla Navegaré si me pían, resistiré pa' mi gente No hay barrera, pasaporte, ni frontera, otra tierra Conquistaré mi destino, no negaré No toco puertas, busco abiertas, si están cerradas por mí quedarán desiertas No busco tu permiso, no necesito hechizo para convencerte de algo tan preciso Aquí hay lugar de sobra, aquí nadie estorba, si hay tierra y hay mar ¿Usted por qué me pueda? No hay nada que no sea más sano, repartir De eso se trata el truco, vivir, dejar vivir El balcero de Patera nadie sabe que le espera a la orilla Gracias por ver el video